Una obra de alcantarillado dejó sin terminar esbal, lo que se ha convertido en una compleja situación que ha afectado a los residentes del sector de Granadilla 4 en Miraflores Alto de Viña del Mar, ya que producto de aquello han sido testigos de malos olores y filtraciones de aguas hervidas en sus viviendas. Me llegó todo el desecho a la casa y no me han dado ninguna solución. ¿Cuántos meses? Una hija de dos años y lleva esto como una semana que me llevó el desecho a la casa. Es el problema que tenemos con esbal, porque realmente no nos han dado una buena solución. Es un problema tanto de seguridad como de salud, sanitaria, y esto está afectando a toda nuestra comunidad. Debido a lo anterior, los vecinos interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra la empresa sanitaria, argumentando la vulneración a los derechos humanos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y esto es totalmente injusto, porque lo que ocurre es que los olores a mierda y lo que entra a la casa de los vecinos muchas veces, que corresponde también a desechos sanitarios de otras viviendas, de otros sectores de viña, no es digno vivir de esa manera. Y aquí hay una entidad que es esbal, que repetimos, algo que se repite lamentablemente, en varios sectores tiene el mismo actor indolente de no resolver por meses las problemáticas que les corresponden resolver. La decisión de iniciar un proceso judicial por este hecho se debe a la nula respuesta por esbal en la reparación de estos trabajos solicitada en reiteradas ocasiones por la comunidad desde hace al menos nueve meses.